Llega diciembre con ello el frío y es increíble como nuestros labios lo resienten, se ven más resecos, hace falta humectación. Te voy a dar dos tips muy sencillos que te van a ayudar. Uno de ellos puede ser con un trocito de aloe vera, frotarlo cada que veas que sea necesario y por el otro lado aplicar vaselina todas las noches. Esto los mantendrá muy humectados.